hola hola qué tal amigos con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos hoy nos vamos a ir con el precioso mag anthem y el skin modificado navi bueno pues ya ven como pueden observar amigazos ya tenemos el skin modificado del army del army llevamos el usa navi excelente la verdad muy bonito me gusta como le quedó el skin al camioncito la verdad como ya les he mencionado en vídeos anteriores amigazos este camioncito peterville también el peterville 359 y el volvo bnl son unos camiones geniales los cuales tienen una estética muy bonita lo y los esquines quedan muy preciosos bueno pues hoy vamos a hacer este viajecito amigos vamos a llevar una moto niveladora vamos a trabajar para ellos nadie y es navy vamos a trabajar hoy más amigas vamos a llevar este precioso camioncito con este viaje vamos a llevar como les comento la locomotora bueno amigazos pues esperen y acompañen en este viajecito y nos vamos vamos dándole y pues este que les puedo decir amigazos pues estamos pendientes estamos ahí como les digo a la expectativa de la nueva actualización que se nos viene en el word truck amigazos con esa con la volqueta amigos y la y la temática y de es subir y bajar carga con el pile over con la el tractor ahí amigos que nos va a cargar la volqueta bueno pues todo eso va a estar genial pues estamos ahí como les digo es a la espera de de que de que nos llegue ese esa nueva actualización en el word truck amigos bueno pues excelente pues aquí lo voy a dejar con este pequeño vídeo y nos vamos shorts en el qué 15 y a manga rosa que yo evo 100 es unusters 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 de water Pele macia, hay carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 da manga rosa, quero gosto sim Melão maduro, safutido, joar Jabótica, bateu, roia noturno Beijo travoso de um buca já Pele macia, hay carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 morena, tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi precautions, te dizer aos balei Tau, oi, 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 oi i Movie я прям, fã, Runa, aroa, rosa, meu fontоко ¡Suscríbete al canal! 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 Y el musulmanismo que contagiava como religión Y Leaé trae imensas verdades al pueblo culani Senegal, pascondeira, com Mauritania e Mali Un seré A tribu, primera que simbolizaba Salungam e a Casamance Seus rios a desembocar Mandigno, Tupuleu, Olope, são os povos negros E uma das captas mais lindas Hoje se chama Dacá Y el, y el Dacá, obatá lá Adoiei Esses são os meus sentimentos do antepassado Senegal Narrado como tema Y leaé Sené, sené, senegal Sené, 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 senegal Séné, sené, 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 senegal Dispo bon Senegal Región Diz povón, c'est legal, región